saludos cordiales prislines os habla luis desde un pueblo de españa llamado saelices un pueblo de unos 300 habitantes que hoy vamos a ver en cuenca a unos 140 kilómetros de madrid se basa en la agricultura la ganadería la producción del vino y como siempre os digo bueno como me informa uno de los pueblos más baratos de españa vamos a tratar de mostraros lo en este vídeo vale aquí desayunando en la plaza del pueblo en este pequeño bar desayuno típico de españa pan con tomate y un café y mirar aquí ya tenemos la primera propiedad que pone que se vende os digo el teléfono 96 93 25 120 y el móvil 619 200 068 voy a tratar de haceros un recorrido por este pequeño pueblo a una hora de madrid en coche una hora larga vamos a ver precios de vivienda ya os digo uno de los pueblos más baratos de españa y posibilidades de trabajo que trabaja mucho en la agricultura el canal de referencia para el que todo aquel que quiera venir a españa y una vez aquí hacer las cosas bien no se olvide de ese like y de compartir y de suscribir el que todavía no esté vamos allá y que si por supuesto se va a portar bien pues PRIXLINERS por lo que estaba averiguando este uno de los pueblos más baratos de españa por 20.000 euros se puede encontrar un piso totalmente completo y un chalezón de varias plantas me está explicando la dueña del bar de ahí abajo que lo puedes encontrar por 90 mil euros vale mirar un poquito las calles os las voy mostrando y me ha dicho que hay trabajo que hay una no sé qué fábrica me ha explicado que provee al mercadona y que da mucho trabajo luego que hay también mucho de hostelería y también los pueblos de alrededor mirar un poquito las casas vale si fijáis están bien vamos están para habitar perfectamente me está gustando este pueblo ya os he dicho a una hora y pico de madrid en google y por ahí te pone 300 habitantes la dueña del bar me ha dicho que son unos 400 habitantes y que tienen un alcalde súper eficaz no sé de qué partido será pero vamos que a los viejecitos les llevan la comida a las casas hace fiestas para los jóvenes vamos me ha hecho la chica muy contenta luego si puedo es la entrevista vale vamos por aquí vamos que sí que vean el pueblecito los PRIXLINERS qué maravilla de pueblo por favor vamos que sí también esto lo veo yo me hay mucho turismo rural entonces no sé qué hora es no sé qué hora es no hace calor no hace frío se van a ser las 12 del mediodía PRIXLINERS para que os hagáis una idea vale qué pueblo más bonito por favor vamos que sí también esto lo veo yo me hay mucho turismo rural entonces te haces con una casa de estas como la que hemos cogido quisillo para pasar aquí un día y la alquilas por booking la pones en alquiler y la pones a rentabilizar esta es la iglesia mirar la iglesia del pueblo la que os hablaba al comienzo del vídeo qué maravilla desde luego tranquilidad mira 12 del mediodía no es un pueblo despoblado ya veis los coches pero esperamos no es un parla un alcalá de henares la iglesia de saelices vale para los despistados estamos en el pueblo de saelices se llama la iglesia nuestra señora de la asunción y la construyeron en el siglo 18 estilo barroque estilo barroco vamos vamos que sí mira PRIXLINERS y esa casa que veis ahí es donde estoy yo ahora luego os la enseño por dentro la del fondo vale y esto que veis ahí enfrente es el ayuntamiento vamos curioso pero aquí sí guapa esperamos aquí no sé que el interés es repoblar y que no quiere un pueblo perdido perdido creo que es una opción biblioteca municipal mirarla y por supuesto estos sitios no es que te arreglen los papeles como muchos de vosotros a veces decís no no es que te arreglen los papeles pero no es lo mismo para hacer un papel venirte aquí al ayuntamiento que te van a conocer en un momento te van a ayudar que imaginaros el que quiere ir al ayuntamiento de madrid pide cita no la pidas por internet aquí vas y yo creo que hasta hablas con el alcalde vamos que sí vamos para que vean los primeros la casa la iglesia y vamos para la casa luego la enseñó por dentro estamos viendo el pueblo de saelices estamos viendo el pueblo de saelices si contamos a alguien pues lo entrevistamos y la casa es esta mira esta es la casa rural vamos Kishi escuchar las campanas escuchar las campanas pues por PRIXLINERS os voy a enseñar la casa en la que estamos Kishi y yo que esto yo lo veo una buena idea de negocio porque tú coges aquí una casa la condicionas como vas a ver esta te das de alta en booking.com que te va a traer los huéspedes y la alquilas se está costando mira os digo lo que me ha costado 60 me ha costado 70 euros 70 euros una noche solo el alojamiento y esto es tenerla en funcionamiento 3,65 días del año vale mirar os la enseño por dentro está justo aquí al lado de la plaza del pueblo que veíamos con la iglesia y aquí la tenéis casa rural vale mirarla por fuera un poquito aquí en la calle y vamos dentro para que la veáis Kishi ven para dentro ven ven guapa casas rurales insisto esta se llama fuente fuente de la mar le han puesto el nombre a cada casa le ponen un nombre y mira por aquí se entra tiene bastantes apartamentos luego tiene un sistema que han puesto que la luz se enciende sola este es el apartamento en el que estamos Kishi y yo os lo enseño muy cuco mirarlo tiene lo que es la habitación te viene con un armario te viene con un televisor y aquí tenéis el baño prilines vale un baño normal saludos cordiales una buena ducha todo tiene un buen parque una tarima que le han puesto a toda la casa y y nada y este apartamento te lo están alquilando pues eso depende la época por 60 a 70 euros por día por día por día insisto en booking le vas dando de alta te trae los clientes luego esta es toda la casa rural que si fijáis ahora no hay nadie yo creo pues tiene uno en el que estamos Kishi y yo tiene aquí otro dos tres tiene cuatro en total multiplicar y luego aquí tiene una zona común que os la enseño con una especie de comedor y una cocina para todos los habitantes que alquilen una nevera insisto todo el suelo igual y yo aquí veo una idea de negocio y una sala con unos sillones vale para pues para ver la tele el que quiera ver series yo desde luego no la pongo entonces yo lo veo una idea de negocio coges una casa de estas barata quisilla huy 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 quisilla ya tumba tumba coges una casa de estas la rehabilitas un poco la das de alta en booking la das de alta en booking y a producir no digo que tenga que ser en esa helices en cualquier otro pueblo de estos rurales lo veo una buena idea de negocio de verdad cuánto puede gastar cobrar esto pues no lo sé habría que que verlo y antes de arreglarlo aquí lo han dejado ya os digo muy bien está todo con su tarima como lo estáis viendo Prilines ah por cierto dejan perros porque esta la busqué por booking buscando que dejaran mascotas idea de negocio vamos a seguir viendo el pueblo Prilines y si encuentro algún vecino pues tratamos de entrevistarlo vale aquí aquí ahí vemos dos coches es que no hay nadie eso también es cierto eh pero trabajo sí que me dijo la señora que había mirad por 20.000 euros se puede encontrar aquí una casa una de los pueblos más baratos cerca de Madrid vamos vamos ahí se oye una música pero es que no se oye nada en este pueblo nada más que las campanas eso sí cada hora en punto unas campanas mirad aquí he visto una empresa reformas integrales 646 441 771 646 441 771 forma se ve que aquí pues te dedican a eso lo que pasa que no hay nadie está cerrado Prilines vamos a ver que vemos por aquí aquí sí aquí sí aquí sí qué pasa qué ves ahí oye ven aquí hay gatos dos gatos que andamos la atención aquí sí ven oye ven 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 aquí ven ven que sí que eso se puede venga vamos para abajo pero llevo todo el día llevo todo el día está intentando encontrar a alguien aquí para entrevistar y no veo a nadie de verdad increíble ahora son ya el sábado y habrán pasado yo que sé como 10 horas de esta mañana mira lo que sí veo que tiene el centro de salud este edificio blanco es el centro de salud mire vamos a sumarnos a la fuera del pueblo aquí es la imagen que os daba antes y aquí está el centro de salud la plaza de la iglesia que veis allí al fondo vale con la iglesia aquí sí ven para acá ven ven y mirar este es el centro de salud o sea que consultorio de salud tienen vale no es que sea un hospital pero sí un consultorio de salud con buena pinta consultorio local servicio de salud de castilla la mancha y lo que sí me dijo la señora que aquí había bastante trabajo como os dije antes porque hay una empresa que provee al mercadona a todos los mercadona de españa mira ahí se acaba el pueblo ya de verdad voy a seguir dando vueltas por aquí a ver si encuentro a alguien que nos hable alguien de aquí se ven coches pero no se ve a nadie y no es que sea un día raro mirar aquí van a construir algo ven que si en este solar se ve que lo han limpiado veis ahí el corte de esa casa y del centro de salud aquí van a hacer algún edificio el valor añadido que veo es eso que esto está a 140 kilómetros de madrid mirar qué tranquilidad sigo andando por el pueblo a ver nos metemos por aquí qué tranquilidad por favor qué tranquilidad estamos en un sábado a las seis de la tarde vamos Kisi ven mira Prilines ya esto es el final del pueblo no sé si apreciáis ahí al fondo las montañas son no sé unas cuantas cuadras de pueblo de la tarde aquí para las montañas Se oyen los pajaritos Y se oye el ruido de los coches Al fondo de la autopista que va hacia Madrid Lo he dicho antes pero lo vuelvo a decir Luego en la descripción del vídeo os pongo Os pongo un pequeño texto De las características de este pueblo Mirad lo que me encuentro aquí, un Tesla Fijad que curioso Un Tesla aquí aparcado En un pueblo que como podéis ver Todo el paseo que voy dando Aquí no hay nadie en las calles 300 habitantes Te pone en internet que tiene 400 habitantes me dijo una señora De ahí no pasa Y vemos aquí un Tesla aparcado Fijaros Prilines que curioso Vamos aquí si ven Lo que no se Lo tendrá para enchufar dentro de la casa O algo Yo sigo vale a ver si encuentro a alguien Y si encuentro a alguien para entrevistar Lo veréis ahora más adelante Mirad aquí venden Venden un terreno Os digo el teléfono Creo que se ve en pantalla Pero lo digo por si acaso Se vende 969-132054 Habría que poner el teléfono 34 de Madrid 969-132054 Perdonad hay que poner el 34 de España adelante Sería 349-169-132054 A ver si vosotros podéis ver el solar Levanto la cámara Este terreno es lo que se vende Yo no lo veo que está más alto Pero luego al ver el vídeo lo veré Vale aquí se podría construir cualquier cosa Porque está justo construido a los de al lado O sea que entiendo que aquí se podría edificar Lo que os decía antes de un negocio rural Y mira enfrente que chale más bonito Fijaros Y también la idea esta de negocio Que veo de De coger una O hacerla O coger una de estas Rehabilitarla un poco Y alquilarla 70 euros al día Con un booking con Como os decía antes Ahí se ve como una fábrica Y esa es la carretera Que va luego por Madrid Este es el final del pueblo Esos carteles que os he enseñado Que se vende Seguro que se podrían mejorar Las ofertas Con todos estos Que veis aquí Que no pone nada Pero que seguro que Que averiguando Quienes son los propietarios Muchos de ellos Podrían venderlo Y seguramente a precio Mucho más baratos Que los que se anuncian Porque pienso Que no lo No lo están utilizando Que tranquilidad Por favor Si no fuera Porque se ven coches Aparcados No muchos Pensaría que es un pueblo fantasma Y también curiosamente Mirad lo que tienen Las puertas Tienen como esas telas Supongo para protegerlos De los No sé Del calor Del frío La temperatura es buena No hace ni calor Ni frío Aquí podéis ver Como voy yo Prilines Aquí me he levantado La manga Buena temperatura En este momento Estamos Mañana es 1 de mayo Tampoco voy a llamar A una puerta Para entrevistar A alguien Pero bueno Una idea del pueblo La estáis haciendo Eso desde luego ¿Vale? Mira Vamos por aquí Kisi Vamos por esa Vamos Kisi Kisi Oye Déjalo Ahí se ve que tienen Los perros encerrados En esta casa De reprilines Kisi los ha detectado Oye Kisi Habitantes tiene Hola Mira Que prilines Otra que se vende 651 787971 Lo repito Siempre con el 34 De España 651 787971 Esta necesitaría Rehabilitación Totalmente Pero vamos Se la ve una buena casa Yo creo que los muros Se podrían aprovechar La vecina Es un poco borde Ha salido la dueña La dueña de los perros Me ha dicho que no Que está muy ocupada Una borde Vamos Esta es la que se vende Mira Aquí viene una señora A ver si la puedo entrevistar Mira Ven Kisi Ven Señora Ven Ven Usted vive aquí En el pueblo ¿Sí? Que si usted vive En este pueblo ¿Le podría hacer Algunas preguntas Que estamos Para ver el pueblo Para conocerlo Un poco Yo no entiendo nada Lleva muchos años Viviendo aquí Muchos años Sí Pero Llevo sin salir a la calle Como yo digo Al menos cuatro años Bueno Pero ahora está Aquí vive tranquila Usted ¿Verdad? Me dio un paseo ¿Verdad hay aquí? Bueno Pero ya se lo puede dar Es verdad Que en Madrid En Madrid Si se lo da usted sola Vale No, pero es bueno Que pase usted Sí Es bueno En Madrid Ni esto se podría dar Ah En Madrid ¿Le puedo preguntar Su edad Si no es sin discreción? ¿Eh? Su edad Si no es sin discreción 88 88 Bueno, bien Se la ve bien ¿Puedo hablar con su hijo? Puede ser su hijo Es mi hijo Si Le puedo hablar Hola amigo Hola Que estoy hablando con su madre Usted de aquí Sí Es que está Estoy haciendo como un pequeño reportaje Muy pequeño para YouTube Para cómo es la vida en este pueblo Le puedo hacer algunas preguntas Porque Vale Aquí si deja los perros Ahí vive en la fiera Ahí vive en la fiera Mi madre Quise, quise, quise 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 No entres en la casa del señor Quise Oye, quise No entres en la casa del señor ¿Cuál es su nombre, señor? Yo me llamo Encantado amigo Que es que le he preguntado A su madre Pero me dice Ella que es muy mayor Que ahí me dice Ahí viene su hijo Quise No entres ¿Qué tal en la vida? Aquí así Un poco Muy tranquila Y hay trabajo Aquí podría encontrar Quise Viene aquí No hay trabajo No Pero que no sé Me decían que hay una fábrica Que provee el Mercadona Aquí Sí Me ha dicho Ahí la del bar Que hay una fábrica Bueno, aquí Aquí a lo mejor En Tarancón En Tarancón o algo Y entonces ¿De qué viven aquí las personas? La gente aquí vive Siempre de la agricultura Y luego la gente de aquí Pues ha ido fuera Se ha ido fuera Se ha ido fuera A Tarancón Que habrán 200 400 habitantes Aquí unos 300 Así Ah, bueno, no es mucho Pero vamos Yo a su madre le decía Que ella es una privilegiada Que aquí puede pasear tranquila Que en Madrid Ella me dice Que solo se hace este trecho Y digo En Madrid no se hace usted Ni este trecho Eso es lo que tienen los pueblos Es lo que tienen los pueblos, ¿verdad? No puede salir Se puede salir Y dejar la puerta abierta Y dejar Exacto Aquí sí Que no entres a la casa El señor hombre Pues no sé Y entonces de que se vive aquí Me dice Se van todos fuera La mayoría de la gente Trabaja fuera Se han ido fuera a trabajar Y vienen luego aquí a dormir No No Hay cuatro de esos Pero muy poco Muy poco Y en Taracón Se encuentra trabajo En Taracón Hay bastante trabajo Está en Carlos Aquí está trabajo A la mayoría de la comarca Y estos que tienen Porque yo estoy ahí En una casa rural Que me la han alquilado No sé 60 euros La noche Yo decía Y arreglar una de estas Un emprendedor Y alquilarlo Eso como lo vería Usted queda aquí Saben Hay muchas casas Para eso Pero además Mucho Mucho Que ve la gente Sí Pero ahora con internet No que lo pones Lo pones ahí Hombre Habría que estar aquí Claro Estamos muy bien situados Es lo que Es lo que Quiero De Madrid Tenemos aquí La ruina De Segobriga Claro Estáis estratégicos ¿A que sí? Sí A que le guste la tranquilidad Y todo eso Ahí sí que vería el negocio ¿No? Sí Coger una casa de estas Arreglarla y Hay ya bastantes Hay por lo menos 4 o 5 Ahí estoy yo en una de esas Y me cobran Pues eso 60 o 70 euros La noche Y fíjate Se ve que la han arreglado Pero cuantas veces Se viene Al año Claro Hombre Yo he venido aquí Dos días Pero Pero eso Con lo que hay ahora En internet ¿Usted ve por aquí Turistas o no? Sí Bastantes Sí ves Bastantes Viene mucha gente Y ahora mismo Está todo lo de los turismos De Segobriga Sí Viene autocares enteros De chicos De gente Claro Y de gente Pues nada Le agradezco mucho Que haya Si quiere añadir alguna cosa No Es igual Pero que aquí se ve Un tranquilo Claro Sí Es para el que le guste La tranquilidad Está claro Para el otro Ya está en la ciudad De verdad Como Madrid Lo único que no tenemos Es Supermercados No tiene supermercados Hay uno Nada más Y de la carnicería Y el pan No lo tiene que traer Y todo Y eso Pero decían Decían que tenía Muy buen alcalde Que yo no sé De qué partido Es ni nada Que les daba Hasta los ancianitos Que les llevaban La comida No Es lo que me ha dicho La del bar De a la plaza Es lo que me ha dicho Que había mucho trabajo Que había una fábrica Que daba en Mercadona Y que el alcalde Que a los mayores Les proveía La comida Bastante buena Pero Pero no es así Como Madrid Te lo juro Que me la he dicho Antes La de Sabes Quintenigo La del bar Si Trabajo Es lo que me ha dicho Y que si que había trabajo Bueno Hay trabajo Porque mira No hay así En un pueblo De 398 bares Hay ocho bares ¿No? Que en España Que no nos faltan Los bares ¿Verdad? Que no Que no Veamos Aquí Los dos En España Pero Como bares Si hay Llego De aquí En España Exacto La hostelería Que nos falten Es Claro A ver Donde hay tantos bares Como aquí Ocho bares Para 300 Habitantes Es verdad Lo que debemos Que Que De Y mantenerlos Pues nada Y todos viejos Bueno Pero No es lo que le digo A su madre Ya Que Joder Que aquí Una persona mayor Es donde mejor vive Si Pero luego Porque Depende de nosotros Hay que tener De comer Hay que Comprarles fuera Y Otro perro Si Y esa de las ocho Pues la que Bueno Yo no digo Yo no digo nada Que le he querido entrevistar Y me ha dicho Que no Que no Que está Antes que habéis de comer A mi pequeñaja Yo aquí No yo Por el otro lado Por el otro lado Que muchas gracias amigo Vale A los dos Muchas gracias señora Un abrazo Pues Prilines Ya habéis visto Información De verdad Que os juro Que la del bar Me había dicho lo contrario Pero vamos A este señor Si que se le ve A este señor Si que se le ve sincero Sincero Tal vez la del bar Me lo decía Porque le interesa Que venga gente Para su negocio No lo sé Pero bueno Esto lo mejor Es que le interesa Que venga el mismo Y lo explore Las posibilidades Hemos coincidido con el señor Que lo rural Si Mira Ahí viene alguien A ver si la puedo entrevistar Vamos a ver Hola ¿Tú eres de aquí? No ¿Qué estás de turismo? ¿Qué? Y vienes algunas veces ¿O no? Algunas veces ¿Y de dónde eres? De Madrid Vale Bueno Gracias Chao Chao Vamos Yo creo que coincidí Ya habéis escuchado No Prilines Nos digo De Madrid La chica No la he querido Presionar Pero vamos En lo que creo Que sí coincidimos Todos Que aquí Tema de turismo rural Habría Y contra esta cantidad De casas Vuelvo a mostraros Las Unas Que se pueden habitar Directamente Y otras Que se podrían arreglar Algún priliner Que sepa de construcción Se ponen en booking O en otras plataformas Y la gente Y la gente viene Esto está muy comunicado Con Madrid Aún ahora Eso Hemos coincidido Todos La fábrica El mercadone Y todo eso Pues no lo sé Ahí tenemos la tarea Prilines Y el Tesla Me ha llamado La atención Este no es el Tesla Pero el Tesla Me ha llamado Mirar esta casa Que bonita Mirar Está por ejemplo Totalmente arreglada Dos pisos Mirar que portal Su garaje Todo Dos garajes veo Y enfrente Mirar este terreno Para edificar 93 años Tiene usted Prilines Tenéis aquí un señor De 93 años ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Luis Antonio Cano Antonio Cano En Saelice De toda la vida ¿No? Toda la vida Toda la vida Antonio Toda la vida ¿Y cómo es la vida Aquí en Saelice? Si lo quiere contar Porque muchos Le van a la vida Mía ha sido Trabajar en el campo ¿Y cómo es el trabajo En el campo Don Antonio? Pues primero Con las mulas Luego con los trastores Y ya me he jubilado Con los trastores Toda mi vida Y ha rentado Ha disfrutado usted Vamos Le veo de maravilla Me ha gustado Me ha gustado El campo Me ha gustado ¿Verdad? Me ha gustado Sí ¿Y qué es lo que se cultiva aquí? ¿No se cultivaba en Saelice? Si esta zona Pues aquí no se cultivó Más que El campo O la meja Se va Y el trigo O el campo Nada más No fabrican Ningunas Ni nada ¿Y lo pagaban bien? ¿O no? Uy las campanas Esto lo Pues se ganaba Se ganaba Se ganaba Los que trabajábamos en el campo Pues ganábamos ¿Y ahora se ganaría en el campo? Sí ¿Ahora se podría trabajar en el campo en la actualidad? Pues ahora no hay más que los cuatro que trabajan suyo ¿No suyo? La Mars ¿Y les compensa o no les compensa? La cooperativa también hay allí cuatro o cinco empleados ¿Y se ganaría dinero en las cooperativas? Pues hombre que ganan, ganan, claro ganan ¿Vale? Ah, no Aquí estamos Para que venga más gente a vivir a Saílices o no ¿Usted recomendaría que vinieran aquí a vivir nuevas personas o no? Usted que es de aquí de toda la vida 93 años Toda la vida Toda la vida Toda la vida Sin salir de aquí Yo he tenido probabilidad De haberme ido a Barcelona Que la familia de la mujer están en Barcelona Y querían que los fuéramos Pero a mí no me ha gustado salir de De Saílices, de su tierra, ¿no? De mi casa De su casa, de toda la vida Su casa, ¿cuál es? Está cerca de por aquí su casa Que ya es la primera Esa de ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Que hay varias Esa del La del toldo La del toldo La del toldo Y 93 años Si está usted aquí de maravilla Ya aquí éramos muchos 93 años 93 años Le gustaría que viniera más gente aquí a vivir o no Señor Que viniera aquí vivir nueva gente Ayudar al trabajo y a todo Le gustaría o le daría igual Para que vengan aquí a vivir Están buscando para vivir Y les estoy diciendo que este es un bonito pueblo Hay casas por ahí Hay casas Hay casas ¿Y de qué precio pueden estar esas casas? No lo sé Depende No lo sé Pero no muy caras, ¿verdad? Buscando No sé el precio Le agradezco mucho, señor Que haya Que nos haya informado Muchísimas gracias De verdad, señor Muchas gracias, amigo Gracias, gracias No le molestó más Gracias Gracias Pues Prislines Ya habéis visto el testimonio de Antonio 93 años Mirad Ahí le veis yendo a su casa Que la llamo su mujer 93 años tiene el hombre Y toda su vida aquí Y le está regañando Yo pienso que es la mujer Para que vuelva a su casa Voy a ver Mirad la puerta de la iglesia Mirad Prislines Estamos de suerte Que encontraba Tres bellas mujeres Que son de aquí Y nada Pues vamos a preguntarles Alguna cosilla Que Como veis aquí la vida Y eso Que bueno Vuestro nombre Lo primero Yo me llamo Luis ¿Quién va a hablar? ¿Quién le da un menos? Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Cristina Y nada, Cristina ¿Qué opinas de aquí? O sea, desde aquí De toda la vida Soy aquí de toda la vida Que hemos hablado con Antonio Que nos ha dicho Que tiene 90 años 33 años Nos hemos quedado impresionados Yo tengo 32 32 Y vivo aquí Y se vive de maravilla Es una maravilla de pueblo Tiene mucha tranquilidad Al mismo tiempo Que mucha vida Como pueblo Es lo que estamos diciendo Es lo que estamos Que nos ha dicho La mayoría de las personas Que hemos entrevistado Y luego ¿De qué crees Que podría vivir aquí Un poco la gente? Bueno Pues aquí Puestos de trabajo No es que haya muchos Pero sí que alrededor Tenemos Tarancón Que tiene muchas fábricas Nos han hablado de una fábrica Que provee al Mercadona Pero no sé yo Si vosotras la conocéis Claro En Carlausa Por ejemplo Que es de carnes Y está en Tarancón Y eso da mucho trabajo Eso da mucho trabajo ¿Y a cuánto podría quedar Tarancón de aquí? Un cuarto de hora 15 minutos Son 20 kilómetros Y habría que tener coche ¿No? Sí, claro Hay que tener coche Y no sé Pues también les he dicho El tema del negocio rural ¿No? Para alguien que rehabilite Una casa Aquí se podría poner Un negocio rural Perfectamente Tenemos una tienda Del supermercado Tenemos estancos Tenemos bares Hay gasolinera Se podría poner Cualquier tipo de comercio Tenemos una quesería También El proyecto en horno Nuevo Sí, van a abrir Una panadería También Así que sí, muy bien Yo gustaría que viniera Más gente aquí Claro, por supuesto Nos encantaría Claro que nos gustaría No, van a ver mucho Por eso lo digo Sí, claro Sí, además tenemos guardería Tenemos colegio Eso es eso Tenemos ambulatorio Tenemos un montón Sí, sí La ambulatoria lo hemos visto Efectivamente Sí, sí Tenemos médico Y enfermera Todos los días Que eso ya en muchos pueblos No se ve No se ve Y guardería Has dicho Tenemos guardería Sí, sí Y luego el colegio Con comedor También Tenemos una vivienda tutelada Para los mayores Genial O sea que tenemos de todo De todo A ver si se anima mucha gente La calidad de vida aquí No tiene que ver Claro, ya lo hemos visto con Antonio 96 años Se van animando Sí, sí Se van animando la gente Sí Madrid tiene hospitales, tiendas No sé que la gente está siempre con las tiendas Pero la calidad de vida de un pueblo Además te comunicas Tres casas rurales Estamos a una hora de Madrid A 40 minutos de Cuenca Y a dos horas de Valencia Si estáis estratégicamente situados Sí, sí Estamos muy bien situados Yo trato de venderos lo mejor posible Eso es, eso es Que muchísimas gracias Gracias a ti Muchas gracias Chao 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 Pues sin comentarios Prilines Ya habéis oído a las tres españolas Super majas Vale Primero solo quería hablar una Luego se han animado Os reciben con los brazos abiertos Yo lo exploraría Es una opción No digo más Solo os pido que pongáis like Lo único que os pido Si os ha gustado Vale Que difundáis el canal El que quiera venir a España Y una vez aquí hacer bien las cosas Lo que decía también al principio Aquí el ayuntamiento seguro que os arregla Los papeles mucho más fácil No es que haya un plan de repoblación Porque no dependería del ayuntamiento Pero para todo tipo de arraigos Todo tipo de papeleos Aquí no hay citas Y la validez legal es la misma Seguro que os colaboran Y nada que difundáis los vídeos por fin Que cuanto más seamos Más inteligencia colectiva Os dejo PRIXLINES Haremos más vídeos Por todos los pueblos de España Un fuerte abrazo Volvemos KISI y yo a la casa rural Que antes os enseñé Vale Muchas gracias Chao chao Vamos KISI Venga Vámonos Vámonos PUSHA Vámonos Vámonos Vámonos